Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo que quiero decírtelo Me estoy muriendo, muriendo por verte Me estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con el dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Me estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor Perdón, así te estoy llamando en este momento Pero no hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración ¡Gracias por ver el video!